La verdad de Oaxaca La verdad de que nosotros como ciudadanos con los gobiernos lo que hacen a lo mejor de nosotros muchas veces no nos enteramos quién, dónde, cuándo, cómo, por qué y aquí si te enteramos dónde hay servicios que nos benefician. Y algunas notas alarmantes. Esta está interesante. Con la primera vamos a la información. Viernes 19 de mayo 2023. Esta está interesante porque la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra los Sanitarios, ha cancelado su registro sanitario. Hoy me vienen a qué medicamentos? Redotex y Redotex NF. Quizá tú digas, bueno, y eso qué? Y qué? Quizá no conozcas este medicamento, ni siquiera es un medicamento. Pero bueno, ha sido cancelado porque es un riesgo sanitario muy grave y me van a entender quienes lo han consumido. Este medicamento fue suspendido en todo México en cuanto a distribución, venta, porque se utiliza como un tratamiento contra la obesidad. Que es lo que hacía supuestamente este medicamento. Suprime el apetito. Uno está obeso porque come de más generalmente. Entonces este medicamento era recetado o a veces sin receta lo consumían porque lo que hacían evitar tener hambre. Lo cual en sí mismo no es malo, pero tenía efectos sanitarios. Generaba unas secuelas graves como taquicardia, afectación de las válvulas cardíacas, hipertensión pulmonar, alteraciones del ritmo cardíaco, ansiedad, nerviosismo, insomnio. Entre otros muchos factores que fueron determinantes para poder cancelar este producto. Te digo que tengan mucho cuidado porque hoy está de moda el querer bajar de peso de forma fácil. La gran mayoría de las personas no tienen acceso a una liposucción, a algún otro tipo de operaciones, pero sí es más fácil comprar un medicamento milagroso y lo pongo entre comillas, pero que en realidad daña la salud al punto de la muerte. Estos productos contienen norseudoefedrina, que es una sustancia diseñada por el fabricante para enmascarar la pseudoefedrina, una sustancia que fue prohibida en México desde el 2008. Hay que señalar también que el uso prolongado de estas pseudoefedrina aumenta el riesgo de sangrado cerebral, daño cardíaco, alteraciones psiquiátricas por los partos, exacerbación de glaucoma, retención urinaria, insomnio, mareo, nerviosismo. Todas estas son consecuencias de tomar estos medicamentos, algo más que contenían estos medicamentos diseñados para inhibir el apetito. Te repito su nombre para que no los vayas a adquirir y si los estabas consumiendo, ahora ya sabes por qué te sentías tan mal. Estos productos tenían triodotironina, diacepam, atrofina y aloína. Todas estas sustancias cuando se combinan causan disfunción de tiroides, la glándula que tenemos aquí en la garganta prácticamente, que regula todo el organismo. Y algo más generaba arremias cardíacas, derrames cerebrales, fiebre, alucinaciones, delirio, por citar algunas. Lo increíble es que estos medicamentos circulaban de forma regular públicamente al alcance hasta de los niños. ¿Todo por qué? Porque dice uno, ay, yo quiero bajar de peso. Alguien me recomendó estas pastillas, me las he hecho y ya no me da hambre. No señor, no señora. Quiere bajar de peso, vaya con un nutriólogo, con una nutrióloga. Generalmente los municipios actualmente te permiten ese acercamiento con los nutriólogos, que generalmente cobran como mínimo 300 pesos por consulta, hasta mil pesos o más. Pero vas con un nutriólogo que te haga, o que te enseña a comer, pues. Y también una dosis de ejercicio diario. Eso sí te ayuda a bajar de peso. Ay, voy, cuesta mucho, pero hay uno. Es la forma correcta en la que uno puede y debe bajar de peso. No adquiriendo productos Redotex, Redotex NF, que son uno de los tantos que te prometen. Baja de peso y no dejes de comer. Baja de peso y no tienes que hacer nada. No tienes que hacer ejercicio. Esos caminos flojos, decía mi madre, el flojo y el mezquino recorren dos o más veces el camino. ¿Alguien se acuerda de esos dichos de los abuelos? Ah, bueno, pues una realidad con este medicamento que causa hasta la muerte. Era importante que lo supieras, por eso lo pusimos en primera. Voy a otra nota. El Fondo Guadalupe Busalén. ¿Te suena? Bueno, este Fondo Guadalupe Busalén, dicho de forma rápida, práctica, es una organización que se ha encargado de apoyar en temas de educación a niñas de Oaxaca, principalmente de comunidades indígenas, a que logren alcanzar hasta sus estudios universitarios, maestrías y doctorados. Apoya desde primarias, secundarias, bachilleratos hasta universidades y maestrías, becas Guadalupe Busalén. Esta organización, Fondo Guadalupe Busalén, ha logrado llevar a cientos de señoritas al éxito y una de las condiciones para ser ayudadas es que regresen a sus comunidades a ayudar a más mujeres. Ah, bueno, pues ahora el Fondo Guadalupe Busalén te informa que está abierta la convocatoria para que puedas beneficiarte de las becas del bachillerato del Fondo Guadalupe Busalén. Está dirigida a mujeres indígenas y afromexicanas de zonas rurales de Oaxaca. El lema de esta organización es, sí a la educación de las mujeres, la idea de romper esa barrera de desigualdad, de discrimada, que discriminación existe en Oaxaca y que las mujeres que viven en sus comunidades puedan tener la oportunidad de seguir estudiando. Por eso es que el Fondo Guadalupe Busalén, a través de nosotros, te hace saber que está siendo invitada, mujer menor de 20 años de edad, que provenga de familias de escasos recursos económicos, de comunidades indígenas rurales y afromexicanas de Oaxaca, a que se inscriban en su convocatoria para ser candidatas a las becas del bachillerato para que continúen con su educación. Tienen que mandar una solicitud vía correo electrónico que será recibida hasta el 11 de junio. Falta menos de un mes, hay tiempo suficiente para todas aquellas mujeres que quieren estudiar, pero es muy difícil por temas de dinero, de familia, de cultura, etc. Ahora lo pueden hacer apoyándose del Fondo Guadalupe Busalén. Pueden encontrar en su página, Fondo Guadalupe Busalén, la oficial. Pueden ponerse en contacto con nosotros como medio de comunicación y las podemos asesorar para que lleguen directo a esta organización sin fines de lucro, cuyo único propósito es ayudar a nuestras hermanitas oaxaqueñas a que logren cumplir con sus estudios. Entonces, las acompañará una tutora y una beca económica de 2.000 pesos mensuales, pero ojo, el hecho de que haya una tutora contigo guiándote, enseñándote, apoyándote emocionalmente, académicamente, más un incentivo económico te va a ayudar a que finalices tu bachillerato. Y al terminar su bachillerato, si lo han hecho bien, pueden beneficiarse además de un apoyo para iniciar sus estudios universitarios. Esto es lo que hace el Fondo Guadalupe Busalén, lo que lleva haciendo desde hace más de 27 años. En total, 181 mujeres que ha logrado su bachillerato. Y a partir del 2012, ha logrado también apoyar a 66 universitarias, hasta que logran el objetivo de alcanzar sus estudios, ser exitosas, regresar a sus familias, a sus casas, a sus comunidades, y regresar ese beneficio que recibieron a través del estudio. Aprovecha la convocatoria que estamos haciendo para que puedas obtener una de estas becas del Fondo Guadalupe Busalén. Bien, te platico otra cosa. A quien no veo que se detenga es al ingeniero Antonio Morales, que está al frente de la Secretaría de Administración, porque ahora están invitándote, como ciudadano oaxaqueño, a que disfrutes de la Biblioteca y Ludoteca del Parque Infantil Oaxaca Bicentenario. La pregunta que te hago es, ¿ya la conoces? ¿Ya conoces la Biblioteca del Parque y, además, de Ludoteca del Parque Infantil Oaxaca Bicentenario? Bueno, pues, desde la Secretaría de Administración, Antonio Morales Toledo, te invita a que asistas y disfrutes con tus hijos, con tus hijas, cuentos, actividades lúdicas en parques recreativos. Está abierto de lunes a viernes y desde las nueve y media de la mañana hasta las dieciocho horas. El acceso es gratuito. Aquí la imagen, la mamá y la abuela son las que están conviviendo con los pequeñitos, realizando actividades educativas lúdicas. Pues, es un espacio al aire libre donde te prestan libros, cuentos y los juguetes, todo lo necesario para aprender y convivir con tus pequeños. No dejes de asistir. Y, cuando no sabes qué hacer, para eso estamos, para avisarte a dónde puedes llegar a disfrutar de estos programas que tiene para ti el Gobierno del Estado. Ah, en este caso, a través de la Secretaría de Administración. De lunes a viernes, desde las nueve y media hasta las seis de la tarde. Bueno, esto es en el Boulevard Eduardo Vasco. Celo sin número. Bueno, es conocido esta biblioteca y biblioteca al aire libre del Parque Infantil Guajaca Bicentenario, pero por si no lo ubicas, está sobre el periférico, que en realidad se llama Avenida Eduardo Mata. Ahora, te voy a platicar otra cosa. Hoy tuve el gusto de ser invitado para festejar a la maestra Yasmín Ramírez, es una persona muy querida que, a lo largo de su carrera académica y de su vida, ha trabajado mucho con las mujeres. Ahora mismo está apoyándolas en temas de violencia. Es una aliada perfecta de las mujeres en su defensa. Ahí está, celebrando su cumpleaños. Apenas tuvo 20 minutitos. Su papá, mi amigo Israel, Ramírez Bracamontes, la celebró con mariachi y toda la cosa. Hasta luego vamos a escuchar los mariachis. La felicidad no se obtiene de manera cortuita. No es algo que te llega así como por arte de maquia. Es algo que se construye con trabajo, esfuerzo, sacrificio y sobre todo amor. Por eso quise compartir contigo este detalle. Yasmín dice, te respeto papá, te aprecio mucho, te quiero mucho. Gracias por todo. Y mi amigo Israel también al felicitar a su hija. Entre muchas cosas bonitas que digo también. También me acuerdo que esta mañana salió una muy bonita amiga de pequeña. Después creció y quién sabe qué le pasó. Estaba jugando con eso. Pero la realidad es que la felicidad se construye. Y no importa tu nivel socioeconómico. Si hay amor, si hay esfuerzo, si hay trabajo. Estas son las consecuencias naturales. Momentos felices, gente productiva. Y es una hermosa familia de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Y los conozco cercanos. Y no queda otra cosa más que decirles felicidades. Gracias maestra por habernos invitado. A mi amigo Israel también por estar presente. Una felicidad que todos podemos tener. Que está al alcance de todos. Con esfuerzo, con trabajo. Bien enfocado. Otro tema, ¿te parece bien? Las notas rojas. No me gusta llegar aquí, pero es obligatorio para un medio de comunicación. Decirte las cosas negativas que ocurren en nuestro estado. Antes saluda a mi amiga Axi Gar. No había visto que nos mandó mensaje. Hola, ¿cómo estás Axi? Bendecida tarde, señor Reddy. Muchas gracias por mantenernos siempre informados. Saludos. Gracias a ti por quedarte con nosotros y por compartir el programa. Lo mismo que todos nuestros amigos que nos ven. Ya sea en vivo o después en las repeticiones que ahí se queda el noticiero. Saludos a mis amigos de la Unión Americana. Que siempre estaba al patiente. Si estás viéndolo en YouTube, ponle click, poncen todos, ponle suscribirse, pícale ahí en la campanita. No sé exactamente cómo funciona la cosa, es que estés en comunicación con nosotros. Vamos a las notas rojas. Lo detuvieron a este puerco marrano, cuche, asqueroso, por tocar las partes íntimas de una mujer. Félix, de 51 años de edad, fue lo que hizo, tocó a una mujer en su zona íntima y quiso escapar. Pero lo detuvieron los vecinos de la colonia Miguel Alemán la noche de ayer. La policía lo detuvo y lo puso a disposición de la fiscalía. A las 7 de la noche, este sujeto pervertido, en mediaciones de la colonia Miguel Alemán, esto es una zona de Oaxaca de Juárez, pues, iban recorriendo los policías, haciendo sus recorridos de vigilancia sobre la calle Punta Aracuelías Calles. Y, llegando ahí, se dieron cuenta que un grupo de personas, vecinos, habían detenido un sujeto al que señalaron por haber tocado, sin su consentimiento de la mujer, sus glúteos, sus partes íntimas. Digo, nadie tiene por qué tocar, que seas hombre, mujer, niño o lo que sea. Nadie tiene por qué tocar, que no lo permites. Pues, resulta que iba caminando, contestó una llamada a la mujer, y, de pronto, desconocido, le alcanzó por la espalda y le tocó su cuerpo para luego echarse a correr. La mujer pidió ayuda a los vecinos, y los vecinos se actuaron de manera inmediata para detener a este cerdo de 51 años de edad. Ah, bueno, dice que es humano, pero sus acciones se muestran que es un cuerpo. La cuestión es que, en efecto, los vecinos lo detuvieron, ebrio, estaba ebrio, se cayó, se golpeó el rostro. 51 años de edad, Félix finalmente detenido. Y que, bueno, ahora ya es un delito que se castiga, se persigue, y que todos, como ciudadanos, estamos dispuestos a colaborar para castigar a los abusivos. Bueno, te platico otra cosa. Detuvieron a Gerardo E.J. en Ejutla de Crespo. ¿Por qué crees que detuvieron a este otro cerdo más grande? Porque abusó de su hija, en hora de edad. Ahí está la imagen de este culano. Que fue detenido en la ranchería San Isidro, que pertenece a Santiago Yogana. Todo esto en Ejutla de Crespo. Una orden de aprehensión se giró en su contra por el delito de violación agravada cometida en contra de su propia hija. Sangre de su sangre. ¿Cómo puede haber personas que tengan esa mentalidad tan podrida? Para abusar sexualmente. De quien sea. Pero más aún. ¿Tú por qué sabes? Bueno, hubo una causa penal sobre estos hechos que ocurrieron los días 15 y 20 de octubre del año 2020. La menor estaba en su domicilio, llegó a su padre y la atacó sexualmente. Después le tuvo una denuncia y finalmente se libró una orden de aprehensión. Ojo, desde el 2020 hasta el 2023. No entiendo por qué tarda tanto la justicia en llegar. Lo importante es que por lo menos en este caso se hizo efectiva. Bueno, en cuanto a las nacionales, son muy buenas que digamos. El hombre fue asesinado a balazos la noche del jueves en la colonia Las Estancias, en Apodaca, Nuevo León. Era un menor inocente de tan solo 14 años de edad. Estaba completamente aquí con los hechos. En medio de esta situación resultó herido otro joven. Supuestamente el otro joven era el objetivo de los agresores. Y habría utilizado al adolescente como escudo para protegerse de las balas. Imagínate, hubo un enfrentamiento. Iban a ejecutar a un fulano. Este agarra al niño de 14 años y lo pone enfrente de él. Los sicarios no se detienen. Abre fuego y matan al inocente. El otro sujeto sí fue herido. Sin embargo, pues no hubo más al respecto sobre esta situación. Bueno, mira, te ocurrió a las 11 de la noche en las avenidas O' Primera, en Nuevas Ponientes, en la colonia residencial. Las estancias, te repito, todos estos hechos son de las nacionales. Ocurrieron en Nuevo León. Roberto, que a 14 años de edad vivía en ese sector. Él recibió los disparos en la cara, en el pecho, en el abdomen. Así como en la espalda, en la manilla derecha. Mientras que el que lo utilizó como escudo, Ángel Ricardo, de 27 años de edad, tuvo heridas en la espalda y en las piernas. Fue trasladado a un hospital. Tentaron de salvarle la vida al menor, pero no fue posible. Se lo llevaron en una camioneta a un centro médico cercano, pero ya estaba demasiado herido, demasiado mal herido este muchacho. Y no se lo vivió. 14 años y la pregunta es, ¿por qué vivimos con tanta violencia en México? ¿Qué se tiene que hacer para cambiar este estigma de violencia bajo lo que estamos elegidos hoy? Con el gobierno que quieras. A mí me da igual si fue Morena, si fue PRI, si fue Paz, si fue PRD. Todos han, bueno, PRD no ha gobernado directamente el país. Pero ninguno nos ha podido librar de la violencia. Y cada vez regresa. En las internacionales, tengo una nota muy triste. Mellizas, las mellizas son más que gemelas, son idénticas. Las mellizas de 12 años murieron porque las niñas se cayeron de un sexto piso en España. Eso fue lo que ocurrió en España. Salieron por la ventana de un patio inferior de un edificio en la ciudad de Oviedo, España. Eso es lo que ocurrió a primeras horas del día. En circunstancias que todavía no se desconocen. Las menores tienen un hermano de 10 años. Tenían un hermano de 10 años que en ese momento se encontraba en el colegio. Los padres de las mellizas fallecidas, de los que se desconocen, estaban en casa cuando las niñas se cayeron por la ventana. Estaban recibiendo atención psicológica. Eso fue lo que explicaron a los periodistas. Explicó a los periodistas el concejal de Seguridad Ciudadana de Oviedo. Bueno, resulta que hablaron con un vecino, un amigo de la familia. Les aseguró que se trata de gente muy normal. Estaban muy integrados, que eran muy cariñosos. Sin embargo, no se explican qué pasó, porque estas dos pequeñas se cayeron de la ventana del balcón. No se sabe si se aventaron, si se suicidaron, si alguien se movió. De todos modos, están viviéndose dos días de luto en esta comunidad española por causa de esta situación tan lamentable. Además, suspendieron la inauguración de la feria de la Ascensión, que estaba prevista para la tarde de hoy. Y se va a desarrollar sin música durante los dos días del toque. Qué lamentable, ¿no? Dar noticias sobre estos hechos. Algo más, y que es curioso, tres meses atrás ocurrió algo muy parecido en la localidad de Barcelona, esa de Sayén. Ahí dos gemelas, también de 12 años, se arrojaron al vacío desde el balcón de su casa de un tercer piso. Una de las niñas falleció y la otra resultó grave. Me suena a esos retos virales que hacen en Internet. Pero dos gemelas se rientan del balcón de su casa, muy alto, y fallecen. No sigan esos retos de Internet. Ojo con lo que escuchan y ven tus hijos. Son mentes muy frescas, muy susceptibles de influenciar. Y a veces sus acciones de paradas de la vida. Tenemos que cuidarlos. Vamos a regresar a Oaxaca, a regresar a nuestras tierras para decirte que en cuanto al clima va a seguir lloviendo. Habrá lluvias, chupascos, tormentas. Va a haber actividad eléctrica, rachas de viento y granizo en diferentes puntos del estado. La temperatura que vamos a vivir en promedio será entre 35 y 40 grados centígrados. Así que a pesar de que hay lluviecita, también hay un calor tremendo que está invadiendo Oaxaca. Así que esto es básicamente lo que vamos a estar viviendo este fin de semana. Clima semejante al que tenemos hoy. Con lluvias y con... Ya está tronando el cielo. Con lluvias y además con un calor muy fuerte. En cuanto a las extras, noticias adicionales. Extra, extra. La Villa de Sachila te está invitando a que participes en el curso de arbitraje y de directores técnicos. Está promoviendo el deporte a mis amigos de la Villa de Sachila. Saludos al profe Miguel Ángel Martínez Berlín. Al profe Mario, perdón, de la Villa de Etla. En Etla, en el Valle de Teco. En la Villa de Etla. Saludos a mis amigos de esta comunidad tan hermosa. Que están impulsando el deporte. Ahora ya están enseñando a través del curso de arbitraje. Y de direcciones técnicos para que puedan participar en las justas deportivas de fútbol 7. Además, este curso no está dado por improvisados. Se trata de un curso que va a brindar el arbitraje y directores técnicos avalado por la Federación Mexicana de Fútbol 7. Será el lunes 22, el martes 23 de mayo del 2023, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Así que si te gusta el fútbol, joven o mayor, para que no te quejes siempre. Ay, es que ese arbitro no vio, marcó mal, si era penal o no era penal. Mejor sé tú mismo el árbitro y aprende cómo se hace. De 6 a 9 de la noche, lunes 22, martes 23 de mayo. En el salón de usos múltiples. Ojo, es un curso oficial. Es más, la cuota de recuperación es de 3.330 pesos. Sin embargo, este curso lo van a brindar oficialmente por solo 999 pesos. Aquellos que les interesa el tema del fútbol también pueden hacerlo una forma de vida. Una manera de aumentar sus ingresos porque los árbitros no son de a gratis. También cobran por sus servicios. Pero aquí hay un estímulo económico para que capacites y también te diviertas y ayudes a que la juventud se impulse en temas de deportes. Esto en la Villa de Etla, lunes y martes 22 y 23 de mayo, de 6 a 9 de la noche. Bueno, vámonos a otro tema ya para avanzar. Ahora sí, la Villa de Sachila está invitando en esta quinta convocatoria para que se inscriban al programa de apoyo a la economía familiar para la mejora de las viviendas. Este programa está muy bueno porque te están ofreciendo equipos necesarios para las casas a bajos costos. Hablamos de tinacos, hablamos de bombas. Fíjate, una bomba de medio caballo la están poniendo en 475 pesos. Un tinaco de esos tricapas, los grandotes, los cueros de 1300 litros que normalmente cuestan mínimo 2600, 2700 pesos, te lo están poniendo en 1600 pesos. Los calentadores solares de 10 tubos están en 4600 pesos, los de 12 tubos en 5000 pesos. Es un programa de apoyo a la vivienda, también hay kit de baño, hay paquetes de 10 láminas y los kits de baño además hay en diferentes colores, todos a precios muy accesibles porque se están subsidiando a través de la Villa de Sachila. Así que acércate a este programa de apoyo a la economía familiar para la mejora de las viviendas. Mayores informes directamente en el municipio de la Villa de Sachila o bien al teléfono 951-528-7554, 528-7554, extensión 109. Quinta convocatoria para que de manera económica puedas mejorar la calidad de vida. Cáminas, herramientas, calentadores, todo lo que ya viste en pantalla está en el alcance. Oigan, ahora me quiero remontar para saludar a mis amigos de Zajacito Milpas. Llevaron a cabo una plática que se llamó Estilos de Crianza. Interesante porque a través de la Instancia Municipal de las Mujeres, junto con la Coordinación de Prevención de Delito, están invitándote a esta plática. Ya se ha realizado en otros momentos, pero ahora te está invitando al municipio de Zajacito Milpas a que conozcas más sobre los diferentes estilos de crianza. Muchos nos quejamos de que nadie nos enseñó a ser padres. Y es cierto, no hay una escuela para padres. Pero, ¿qué crees? Estos cursos que trae el municipio de Zajacito Milpas te ayudan a mejorar tu visión, tu perspectiva, respecto a cómo ser padre, cómo educar a los hijos, cómo ser madre, cómo avanzar en el tema de educación. Se va a llevar a cabo el viernes 26 de mayo. Te aviso con mucho tiempo, la próxima semana 26 de mayo, a las 9 de la mañana, en el municipio de Zajacito Milpas. Es totalmente gratis. Atención, porque las consultas de psicólogos no bajan de 300 pesos la mínima. Ya el promedio es de 500 pesos, pero aquí es gratuito. Infórmate al 951-115-6486. Está en pantalla el número de teléfono, te lo repito. 951-115-6486. Pláticas sobre estilos de crianza. Está dirigido principalmente a las madres de la mañana. Viernes 26 de mayo, a las 9 de la mañana. Bueno, ya para cerrar el programa, te platico sobre cómo el Congreso del Estado está haciendo reformas en favor de las mujeres trabajadoras. Esto sí me gusta. Un trabajo que ha estado impulsando la Diputación Permanente, en coordinación con la Comisión Permanente de Mujeres y Cuadras de Género. La iniciativa la presentaron el grupo de diputados, César David Mateos, Horacio Sosavillo y Cencio. La idea es reformar la Ley de Adquisiciones, Emajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles y Muebles del Estado de Oaxaca. Resulta que las empresas no podrán ser proveedoras del gobierno del Estado si no garantizan que en su interior están trabajando para eliminar la brecha salarial entre mujeres y hombres y que tienen formas de combatir la violencia de género que realizan esfuerzos en la lucha por la igualdad social. Esto fue lo que dijo el legislador César Mateos Benítez, buscando pues que todo lo que tenga que ver con el gobierno, en este caso empresas que trabajan para el gobierno, demuestren fehacientemente que no tienen problemas de desigualdad genérica, que los salarios son los mismos, que hay mujeres trabajando en sus empresas. Está buscando reformar así la ley, también de avanzar a un pasito más para la igualdad de género. Hombres y mujeres valemos lo mismo, merecemos el mismo respeto. Y en el tema laboral, los mismos derechos también. Pues muchas gracias mis queridos amigos, espero que se pasen un fin de semana extraordinario, que lo disfruten a plenitud, que realicen actividades productivas, que lo hagan con sus familias, con sus parejas, que la pasen bonito, que la pasen bien. Cuídense mucho y si todo salga bien, nos estamos saludando el próximo lunes, entre 3 y 4 de la tarde. Gracias por estar con nosotros, por compartir el programa. Nos vemos pronto. Buenas tardes.